Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a mi canal. Bien, y me quiero ir rápido con la introducción porque este video va a ser largo, ya lo sé, de antemano porque son muchos productos los que te quiero presentar. Y bueno, así de rápido como te digo, ya te hice un video, el anterior, justo a este, donde te platicaba mis productos que a mí me han funcionado para pieles grasas. Y ahora te quiero hacer para pieles secas. ¿Cuáles productos a mí me han funcionado para pieles secas? Yo me dedico a maquillar, entonces sí me he enfrentado a este tipo de pieles más de una vez. Y tengo mis productos que me han funcionado y otros que yo he usado en mí que también funcionan. Mi piel no es del todo seca, pero últimamente te comentaba justo en el otro video que mi piel está en un, como en un proceso raro, que si de repente la siento como más seca. Entonces sí tengo algunos productos que me han funcionado ya ahorita que tengo días de piel seca. Y también te lo mencioné en el otro video. Esto es solo una guía, por favor, no corras a comprar algo de lo que yo te menciono aquí, solo porque yo lo digo. Investiga más, ve otras reseñas, porque esto de las pieles así es. A mí me han funcionado, pero a lo mejor a ti no, porque lo usas de manera diferente. Yo qué sé, por lo que tú quieras. Entonces, pues es eso nada más, que eso te sirva de una guía. Y si estás interesado en alguno de estos productos, obviamente el enlace va a estar en la parte de abajo. Y también, pues yo te pediría eso, que como que consiguieras más información por tu lado, para ver si es algo que te va a funcionar, ¿ok? Ok, bien dicho, eso vamos a empezar, porque insisto, esto va a estar largo. Voy a hacer lo más breve posible con todos los productos, ¿ok? Y antes de ya, antes de ya empezar, ahora sí, por favor, suscríbete al canal. Es bien fácil, está aquí el botón en la parte de abajo que dice suscribirte, pícale ahí. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Y también sígueme en mis páginas de Instagram, que siempre te las dejo por aquí, por favor. Ok, entonces vamos a empezar. Y me gusta hacer estos videos, o como lo hice en el anterior, empezar desde el cuidado facial, o que es lo que yo uso para preparar la piel, más bien para recibir el maquillaje. Entonces vamos a empezar con unos serums que a mí me encantan. Este solo te lo voy a mencionar de rápido, porque justo te lo puse en el otro video también de pieles grasas. Este es ácido hialurónico de la marca The Ordinary. Y esto es como un básico, es ácido hialurónico que lo que hace es hidratar tu piel. Pero esto no funciona por sí solo, sino que tienes que poner esto y después tu hidratante para que esto como que se selle, porque si lo usas así nada más, no te va a funcionar tan bien. Bien, entonces esto es lo primero que te quiero enseñar, el ácido hialurónico de The Ordinary. Y esto es un serum, a mí me gusta ponerlo cuando termino de lavar mi rostro. O mis clientas también, con la cara limpia, simplemente pongo unas gotas y lo distribuyo en la piel. Y después justo pongo el hidratante. Otro serum también que me encanta, ya se me acabó, no lo he podido comprar otra vez, pero es este de la marca Vichy. Y este se llama Mineral 89 o Mineral 89. Dice que es como un booster, o sea que te va a como dar más hidratación a la piel. Y esto también, la textura es súper ligera, se integra súper bien a la piel. Y por eso es por lo que me encanta, porque no te deja ninguna sensación ni grasa ni seca. Entonces eso lo hace ideal, pero para pieles secas también es todo lo que sea hidratación. Yo sé que las pieles secas es lo que están buscando. Entonces estos dos serums para antes de cualquier cosa de maquillaje y demás, como preparadores de piel, yo te lo recomiendo. Ok, bien, ya tenemos ese serum en nuestra piel. Ahora lo que sigue es poner un hidratante. Y te voy a presentar los que a mí, los que tengo también ahorita, porque no te quiero presentar nada que no tenga. Bueno, esta famosísima crema de Embre Lease, yo la tengo ya hecha rollito, porque ya la tengo muy gastada. Entonces es esta crema que es súper rica. Cuando digo rica, me refiero a que es muy hidratante, a que te deja la piel súper bien hidratada. Yo la he utilizado en clientas, obviamente, que tienen piel seca. Y cuando tienen esa crema en la piel, me dicen, wow, es que es, dime cuál crema es, porque no he probado ninguna que tenga esa sensación como de piel tan hidratada. Y es esta crema, es esta de la marca Embre Lease, como te digo. Y bueno, sí, es muy conocida, es muy famosa. Entonces no creo que te tenga que dar demasiada información. La mía está toda sucia, pobrecita, porque ya tengo mucho tiempo con ella. Pero es como un clásico esta crema y funciona súper bien. Y te funciona de primer también. Ya no necesitas poner nada después de esto. Simplemente tu base de maquillaje, si te vas a maquillar y listo. Ok, esto también lo menciono de rápido. Te lo mencioné en el video de pieles secas. Este es el de Kiehl's y este es un hidratante que yo, te lo puedo asegurar, lo he usado en pieles secas, pieles grasas. Y me funciona súper bien. Por eso lo recomiendo en los dos videos, porque la verdad es que es un producto que es muy bueno. Y justo aquí dice que es para todos tipos de piel. Se llama Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Te digo, es buenísimo. Me ha funcionado para todos tipos de piel. Y la textura es ligera, no se siente nada. O sea, es como muy básico. Lo dije también en el otro video. Es como un hidratante muy, muy básico. Entonces por eso también te lo recomiendo acá. Ok, unos favoritos míos. Este es la crema Bunny Cream y este se llama Light Lotion. Viene en este formato así súper grande. Yo lo uso, este yo lo tengo para uso personal. No lo tengo en mi kit de maquillaje. Y este yo lo uso en cuerpo, en cara, en lo que tú quieras. Es una crema que es bastante rica. Otra vez rica me refiero a que es muy hidratante. Ve, esta es la consistencia que tiene. Y me encanta. No tiene olor. No tiene nada que pueda dañar tu piel. Es como bastante gentil. Y aquí justo dice que es libre de fragancia. De lanolina, de parabenos. En fin, es como, de hecho dice aquí, dermatológicamente probado. Entonces sí, es una crema que te va, lo único que va a hacer es como proteger tu piel. Hidratarla y demás. Se siente súper rica en la piel. No huele a nada. No tiene fragancia. Lo cual es bastante bueno. No sé si estás enterado que las fragancias pueden ser bastante irritantes para tu piel. Entonces productos que no tienen fragancia, pues son bienvenidos. Te digo, yo este lo tengo de uso personal y me encanta. Ya se me está acabando. De hecho ya está súper, súper liviano. Y ya tengo otro de repuesto. Tanto me gusta que, sí, ya tengo otro de repuesto. Desde que lo empecé a usar, no paro. Ok, la misma marca. Tengo esta que se llama Bunny Cream Moisturizing Skin Cream. Es la misma marca. De hecho tengo como la versión para viajar. Porque voy a viajar próximamente. Entonces sí necesito tener estos para no llevarme todo esto. Y esto, si tienes piel ultra, ultra, ultra seca, esto te va a encantar. Ok, este es nuevo, está sellado. Pero te voy a mostrar la consistencia en el otro. Este la consistencia es más densa. De hecho yo, esto es lo que estoy usando para ahorita que está haciendo frío. Que ya es invierno. Bueno, otoño, invierno. Ve la consistencia. Lo puedes notar ahí. Ve que no se integra hacia la primera la piel. Pero es por eso. Porque es muy, muy rica. Es muy densa. Lo puedo sentir en las manos. Libre de fragancia. Dermatológicamente probado. Bueno, esto no puede hacer nada por tu piel más que cosas buenas. Entonces, te digo, yo lo estoy usando justo ahorita. Y es algo que me encanta. Esto viene también con la opción de un, como un pump. Que puedes sacar la crema así. Como yo ya tengo otra que ya me acabé y ya tengo el pump. Pues no lo necesito. Esta versión es más barata. Simplemente voy a cambiar la tapa a este si quiero. Y listo. Pero estas cremas, de hecho a mí me sirven de primer también porque la consistencia es como muy gruesa. Y ya no necesito poner nada más. Simplemente después de esto, protector solar. Y si quiero va a ser el maquillaje. Y listo. Ya estoy. Pero estas cremas, en verdad, si tienes piel seca, seguramente las vas a amar. Ok. Un bloqueador. Indispensable. Bloqueador. Por favor. Siempre úsalo. En verdad. Es algo que puede hacer mucho por tu piel. El que a mí me encanta es este de la marca Elta MD. Y este es con un tinte. Es del factor 44. Tiene ácido hialurónico. Y es un protector físico. Y dice aquí que es como hidratante. Y sí, la verdad es que es hidratante. Tiene un tinte, como te digo. Lo voy a poner un poquito aquí también. Este es el color que tiene. Obviamente no es el color de mi piel. Es más claro. Pero se puede adaptar perfectamente a la piel. Ya cuando lo distribuyes. No te deja, al menos no te deja ese aspecto como blanco. Que dejan otros bloqueadores. Y por eso es que a mí me encanta. Me encanta porque es hidratante. Y me encanta porque tiene tinte. Porque no, pues no me deja ese aspecto blanco otra vez. Y para pieles secas. Esto puede funcionar muy bien. Y de hecho, yo también esto. O más bien, yo le doy la función de primer también con esto. Hidratante esto. Y si quiero base de maquillaje. Ya tengo el primer aquí. En este mismo paso. Así es que sí, me encanta. Es libre de aceite también. Y dice que es para todo tipo de pieles. En fin, es buenísimo. De hecho, también me encanta tanto. Que ya me encargué uno nuevo. Así viene. Este ya me lo estoy por terminar. Así es que ya tengo el repuesto. Ok. Si después de esto sientes que te hace falta un primer. O eres de los que ya estás acostumbrado a usar primer. Te voy a presentar dos. Te voy a presentar este de la marca Tosh Insol. Y se llama No Pore Blem Primer. Es este de aquí. Es de estas texturas que se sienten súper suaves cuando lo aplicas. Ve la consistencia. Es así. Es que se siente súper, súper hidratante también. Es bastante bueno. Este me llegó en una cajita de BoxyCharm. Y la verdad es que cuando lo usé no me dijo mucho al principio. Por eso te digo que nunca me gusta hacer videos de primeras impresiones. Porque a veces me gusta al principio. A veces no. Y yo después cambio de opinión. Pero este sí. Para ellos cuando lo he usado. Me deja esa sensación como más hidratada en la piel. Como más luminosa. Y por eso es que yo lo puedo recomendar para pieles secas. Esto también te menciono. Yo lo uso solo en mí. No lo tengo en mi kit de maquillaje. Así es que bueno. También este me encanta. Y otro que es súper hidratante. Y este ya me lo acabé. Pero igual tengo aquí el empaque. El contenedor, perdón. Es este de Kat Von D que se llama Lock It. Y este es un primer que también. Bueno, déjame ver si le sale. Bueno, le salió un poquito ahí. Esto es un primer súper hidratante. Y es que este salió junto con la base de maquillaje que se llama Lock It. Y la base también es muy seca. Entonces este hace como el balance de poner algo muy hidratante primero. Y después de esa base que es muy seca. Es mate. Pero no tienes que usar precisamente esa base. Obviamente puedes usar cualquier de las bases que a ti te guste. Y sí, yo este lo tuve en mi kit de maquillaje. Se me acabó. Ya no lo volví a reponer. Pero no por malo. Sino porque ya tengo otros que me gusta ir probando también. Pero esto es un primer bastante hidratante para la piel. Y es muy bueno. Y bueno, te platico algo así como extra. Te platico que yo ya no uso crema para los ojos. Específicamente para los ojos. Porque me he dado cuenta que la misma crema que utilizo para el rostro. Me puede servir para el área de los ojos perfectamente. Pero si quieres algo extra para tus ojos como hidratante. Otra vez, si tienes piel seca. Obviamente de eso se trata este video. Te recomiendo este producto de Becca. Que es como se llama Anti Fatigue Under Eye Primer. Que se supone es un primer para bajo los ojos. Para esta zona, para la ojera. Es un producto que viene en este color. Como color azul, aqua. El color es bastante bonito. Me encanta. Y este es un producto muy hidratante. Lo tomas con tu dedo. De hecho yo lo puse el día de hoy. Y este lo tengo en mi kit de maquillaje. Lo frotas así con tu dedo. Y lo pones en esta área. Y te va a hidratar mucho más. Tiene como esa textura como muy oleosa. Que bueno, si te das cuenta. Aquí en esta área es donde pones base de maquillaje, corrector, polvo. Y si tienes en cuenta que esta piel es como más delicada. Como un poquito más delgadita. Pues obviamente si necesitas como tener más hidratación ahí. Porque vas a poner todo eso que ya te mencioné. Entonces esto es algo que a mí me ha funcionado muy bien. Como que me prepara muy bien esta zona. Para recibir todo lo que voy a poner. Por si te gusta algo extra. Esto es un producto buenísimo. Ok, voy a mencionarte bases de maquillaje. Pero antes de eso te voy a mencionar unos primers. O unos iluminadores. Que me gustan mucho porque son muy hidratante. Porque hay unos que a pesar de ser líquidos. Pueden ser bastante secos para la piel. El primero de la marca L'Oreal de Farmacia Super Económico. Se llama Magic Lumi. Y esto es un iluminador que lo puedes usar antes de la base de maquillaje. Mezclarlo con la base de maquillaje. O por si solo nada más también un día que no quieras maquillarte. Simplemente te pones esto. Ve el color que tiene. Yo sé que se ve blanco así al principio. Pero es un color como aperlado. Obviamente esto funciona mucho mejor para pieles que son como más claras. Ve que bonita luminosidad da. Obviamente aquí ya está mezclado con el hidratante que te enseñé anteriormente. Pero ve, da ese tono como perlado. Bastante bonito. Este ha sido uno de mis favoritos ya por mucho, mucho tiempo. Me encanta. Y lo puedes usar de primer también en esta zona. Si no tienes poros muy abiertos, muy visibles. Obviamente lo puedes usar en todo el rostro. Si te gusta como ese acabado más luminoso. Otro que me encanta de la marca NARS. Y este es el color Hot Sand. Me encanta mezclarlo con bases de maquillaje. Cuando la piel es así como bronceada. Queda súper bonito. Y esto no es un iluminador tan exagerado, tan potente. Es como bien, bien sutil. Y eso a mí me gusta. Ve, lo puse aquí. Se ve un poquito ahí el color que da. No, a lo mejor no se ve mucho en la cámara. Pero si yo mezclándolo con bases de maquillaje es como más me gusta usarlo. Es lo mismo. También lo puedes usar simplemente en los puntos altos del rostro. Para antes de aplicar la base de maquillaje. Lo puedes mezclar, como ya te mencioné, con la base de maquillaje. O usándolo por sí solo nada más también. Buenísimo este producto. Bueno, de mis favoritos. Súper, súper favorito. Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Esto es un iluminador líquido también, que es lo mismo. Lo puedes usar mezclándolo con tu base por sí solo. Ya sobre tu maquillaje. Simplemente en los puntos altos. Esto es un producto B. Viene con este aplicador como si fuera un gloss de labios gigante. Esto viene en varios tonos. Este es el número 5. Pero, ¿qué crees? Me acabo de comprar el número 3. Porque me encanta. Y esto yo lo tengo nada más para uso personal. Pero sí, me encantaría poner algunos en mi kit de maquillaje. Porque es un producto que a mí me encanta. No sabes. Mezclándolo con la base de maquillaje también. Te da ese acabado luminoso, jugoso en la piel. Que para pieles secas, otra vez. Muchas veces es lo que buscan tener ese acabado como más luminoso en la piel. Esto es un producto que yo estoy enamorado de él. En verdad, la consistencia que tiene. Cómo se integra la piel. Ah, buenísimo. Y esto también te lo quiero mencionar. No tiene nada de purpurina. No tiene brillo. Simplemente es como ese acabado luminoso en la piel. Nada más. Es este color. Es el 5, como ya te mencioné. Ya ni puedes ver cuál es. Porque ya me puse muchas cosas aquí en la mano. Pero es de verdad. Es algo que a mí me encanta. Ok, vamos con bases de maquillaje ahora. La primera que te quiero presentar. Otro clásico ya del maquillaje es esta de MAC. Que se llama Face and Body Foundation. Esto viene en muchos colores. Como la mayoría de las bases de MAC. Esto es una base que favorita. Es como un clásico. Ya te he mencionado muchas veces. Esto tiene base agua. Por eso es... ¿Ves? La puedes oír. Esto es líquido. Es totalmente líquido. Siempre lo tienes que agitar antes de usar. Porque otra vez al ser agua. Los componentes se tienden como a separarse. Me voy a poner un poco aquí para que veas la consistencia. Ve. Ve cómo corre. Esto es totalmente líquido. Este es el tono C5. Ya me había limpiado la mano de todo lo que me había puesto anteriormente. Ve. Esto. Así es como te deja la piel de luminosa. Esto tiene la mínima cobertura. Realmente casi no tiene cobertura. Pero si no tienes problemas en tu cutis o simplemente no te gusta cubrirlo mucho. Independientemente si tengas problemas de acné o marcas o lo que sea. Si no te gusta cubrir mucho tu rostro. Esto es algo buenísimo. Y si te gusta el acabado luminoso también. Porque esta es la característica principal. De que te deja la piel muy, muy iluminada. Es una base que a mí me encanta. Esto yo tengo algunos en mi kit de maquillaje. Y esto lo tengo para mí. El C5 como te digo. Otra. Te lo mencioné en otro video. En el otro video de para pieles grasas. La Born This Way de Too Faced. Esta es una base que yo tengo en mi kit de maquillaje. Y me ha funcionado para todo tipo de piel. La verdad. Si la piel es muy grasa. Obviamente la sello muy bien con polvo. Pero si la piel es seca. Igualmente me funciona. Simplemente dando un ligero paso con algunos polvos. Y listo. Esta base te deja la piel súper bonita. Y bueno. Ya no te quiero decir nada más. Porque casi en cada video te lo menciono. Ok. Otra también que fue muy famosa. Y ya como que se apagó. Es esta de Make Up For Ever. Que se llama Ultra HD. Esta es una base que también puede funcionar muy bien para pieles secas. El acabado no es tan luminoso. Es como natural. Pero si tu piel no es tan, tan extremadamente seca. Esto seguramente te puede funcionar. Y igual siempre hidratando muy bien tu piel y todo eso. Esto es una base buenísima. Ok. Otra que para mí fue un descubrimiento. Y que me encantó. Es esta de la marca E.L.F. Y esta se llama Flawless Finish Foundation. Es esta de aquí. Lo mejor de esta base es el precio. Seis dólares. No lo puedes creer. Es súper económica. El acabado es como un poquito satinado. De hecho aquí dice que es Satin Finish. Dice que es libre de aceite también. Y si es una base que yo la tengo para uso personal. De hecho te hice una reseña. Si puedo te lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba. Es una base buenísima. Es una base que la cobertura es media. Te deja la piel como radiante. Como bonita. Como un poquito luminosa. Entonces sí. Esta es otra que me encanta. Otra también que ya tengo. Tenía un poquito olvidada aquí en mi cajón de bases. Es esta de la marca Cover Girl. Y esta se llama Healthy Elixir. Es esta de aquí. Esta la consistencia es muy extraña. Porque es como gel. Ve. Aquí puse un poquito. Pero tiene el mismo acabado como la anterior. Como luminosa. Como bonita en la piel. La cobertura media. Ve. La puse ahí. Ve que bonita se ve. La cobertura media. Este. Sí. Es una base que te puede funcionar si tienes piel seca. Tiene. Está muy perfumada. Eso sí. Lo cual. Ya lo dijimos. Es lo mejor que puedes poner para la piel. Pero bueno. Yo te la recomiendo también. Si tienes como piel seca. Yo sé que esto es algo que te puede funcionar. Ok. Correctores. Te voy a presentar dos correctores. Un corrector para piel seca. Este de Maybelline. Que se llama Fit Me. Es el corrector Fit Me. De la línea Fit Me de Maybelline. Es este de aquí. Viene en este formato. Como. Otra vez. Como un aplicador de gloss. Y este es un corrector. Que es ligero sobre la piel. No es nada pesado. No. Es verdad que también. Tampoco cubre mucho. Pero. Bueno. Si tienes como poquitas ojeras. Nada más. Si quieres como iluminar esta zona. Seguramente esto es algo que te puede funcionar. Yo tengo unos en mi kit de maquillaje. Porque me gusta como mezclarlo. Cuando la piel es seca. Otra vez. Uso este. Mezclándolo con otro. A lo mejor. Y ya me da como esa luminosidad que necesito. Uno que descubrí recientemente. Y bueno. No he parado de usarlo. Esto lo compré para mí. Para uso personal. Este es este de Giorgio Armani. Y este se llama. Power Fabric Concealer. Es este de aquí. Es el mismo formato que el de Maybelline. Viene con este aplicador. Y este. Me ha sorprendido. Bastante. Y desde que lo tengo. Ya es el único que uso. Siento que sí. Puede ser un poquito de lado. Como más mate. Como más. A lo mejor seco. Pero no seco. No te va a resecar esta área. En verdad. Yo he tenido problemas. De esta área últimamente. Que se me seca mucho. Y esto. Me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado perfectamente bien. Entonces. Por eso es que te lo recomiendo. Para piel seca. Otra vez. Como te mencioné al principio. Por favor. Busca más información. Que este. Puedas obtener sobre. Cualquier producto que te estoy presentando. Para que te asegures. Antes de comprarlo. Si es algo que te va a gustar. Pero sí. Este producto de. Este corrector de Armani. A mí me ha funcionado muy muy bien. No me ha secado para nada esta zona. Y es. Es. Bien ligero en la piel. Pero cubre. Tiene más cobertura que el de Maybelline. Pero. La textura es bien ligera. Es muy raro. Este. Este corrector para mí. Por eso es que me sorprendió tanto. Porque yo al momento de ponerlo. Dije. Bueno. La cobertura va a ser muy poca. Pero no. La verdad. La cobertura es bastante buena. Con este corrector. Y es algo que me encanta. La textura ligerita. Que no se. No es nada pesado. En fin. Me encanta ese corrector. Y bueno. Algo que. Se usa como precorrector. Si tienes como ojeras. Muy muy marcadas. Es necesario. En verdad. Que utilices un precorrector. Y estos de beca. Se llaman. Under Eye Brightening Corrector. Es un corrector. Que es muy cremoso. Lo puedes ver ahí. La textura. Que se ve bastante cremosa. Este es el número 2. Hay un. Oh. Medium to Deep. Y hay uno que es para pieles más claras. Que también lo tengo. Pero estos yo lo tengo. En mi kit de maquillaje. Y cuando. Tengo. Clientas con ojeras muy marcadas. Esto lo uso antes del corrector. Y en verdad. Me cancela. Y aparte. Tiene esa textura. Muy muy cremosa. Que otra vez. Para pieles secas. Buenísimo. Ok. Vamos a los bronceadores. Y la mayoría que te voy a presentar. Son en crema. Obviamente. Porque son los que le irían mejor. A tipo de piel seca. El primero. Es este de NARS. Y este es un. Creo que se llaman. Múltiples. Estos. Como sticks. Estos son de la marca NARS. Como te digo. Y este en especial. Es el color. Rapa Nui. Y este ya me lo acabé. Ve. Es un color. Como. Subtono rojizo. Y es un producto. Súper cremosito. Que para hacer contorno. Más bien. Para broncear la piel. Se difumina. Súper. Súper fácil. Lo puedes difuminar. Con tus dedos. Con una brocha. A mí. Me ha encantado. Este. De hecho. Ya lo debería de tirar. Porque ya. O sea. Ya no puedo sacarle más a este. Pero. Me resisto. Porque me gusta mucho. En verdad. Buenísimo. Otro también. Que es. Es prácticamente un clásico. Es este de la marca Chanel. Y este se llama. Soleil Tan de Chanel. Este es un producto en crema. Que ve. Ve el color tan bonito. Que tiene para empezar. Obviamente. Este no funciona. Lamentablemente. No funciona en todos los colores de piel. De hecho. En el mío. Casi ni se nota. Cuando lo he usado en mí. En mi color de piel. Pero si tienes piel. Como más clara. Ay. Este es un producto. Que queda. Hermoso. Sobre la piel. Este es un producto. Que. Huele. Delicioso. Para empezar. Aparte de eso. Funciona súper bien en la piel. En verdad. Te deja como ese. Es un bronceado. O sea. Esto es. El color del bronceado. En verdad. Más. Natural. Que yo he visto. Queda. Muy. Muy bonito en la piel. En verdad. Ok. Otros que. Ya también te he platicado de ellos. Son estos de la marca. Comfort. Y te voy a enseñar. Este color. Que es el número. 01. Estos vienen con. Con este iluminador. Que los dos. Son en crema. Y el bronceador. O el producto. Para hacer contorno. En la parte de abajo. Esto es. Cremosísimo. Es un producto. Que te deja. Un acabado. Un poquito luminoso. En la piel. Nada exagerado. No tiene brillo. Pero al ser en crema. Pues obviamente. Te deja como ese acabado. Un poquito luminoso. Ve que bonito. Color. Está ahí. Hay tres colores. Cuatro colores. No me acuerdo. Perfectamente bien. Yo tengo dos. Tengo el 01. Y el 02. Te los voy a enseñar. Ok. 01. Y 02. Ve. Obviamente es más oscuro. Hay más colores. Como te digo. Quisiera comprarme. Algunos otros. Pero. Esto es un producto. Que. Ay. Es que. Es. Maravilloso. Sobre la piel. En verdad. Se difumina. Bien. Bien. Fácil. Yo estoy encantado. Con esto. Si eso los tengo. En mi kit de maquillaje. Y me encantan. Ok. Otro en crema. Son estos stick. Se llaman wonder stick. De la marca NYX. Hay más colores. Yo ahorita. Agarré este. Pero. Este es un producto. Que viene. Como doble. Ve. De los dos lados. Tienes un iluminador. De hecho. Yo este lo utilicé. Ahora como iluminador. Aquí en esta parte. Y utilicé. Un poquito de este. También para dar. Un poquito de contorno. Cremosísimos. Buenísimos. De hecho. Yo los tenía olvidados. Y ahora que. Estaba buscando. Que mostrarte. Para este producto. Me encontré con estos. Y me acordé. Lo bueno que son. Me encanta. Porque. Es bien práctico. También al ser así. En stick. No necesitas ninguna brocha. Ni nada. Para aplicarlo. Ya para difuminarlo. Pues. Puedes utilizar lo que. Quieras. Esponja. Brocha. O la mano. Pero este es un producto. También que es cremosísimo. Y para pieles secas. Buenísimo. Ok. Te voy a enseñar. Tres bronceadoras en polvo. Que tienen como ese. Acabado un poquito luminoso. Por eso te los presento aquí. En este video. Para pieles secas. El primero es de la marca. NARS. Y este es en el tono. Casino. Ve. Te voy a enseñar el color. Yo este ya. Estoy a punto de acabármelo. Porque este lo tengo. Para uso personal. Pero si tiene como. Un poquito de. Destellitos. Bien. Bien ligeros. No es nada que se te vaya a notar. Así. Ni siquiera tan de cerca se nota. Simplemente da ese acabado. Como un poquito luminoso. Y bueno. Para pieles secas. Otra vez. Es lo que buscan. Tener como ese acabado. Un poquito más luminoso en la piel. De este hay otro tono. También. Se llama. No me acuerdo. Pero. Hay otro tono. Como para pieles más claras. Esa es para pieles más oscuras. Y el otro también. Buenísimo. Ah. Laguna. Creo que se llama Laguna. El otro tono. Y yo lo he visto en tienda. Lo he tocado. Hermosísimo. Ok. Otro de farmacia. Este se llama Butter Bronzer. Y es de la marca Physicians Formula. Igual. Tiene ese acabado como un poquito. Un poquito luminoso en la piel. Nada de brillo. Nada exagerado. Nada de eso. Simplemente ese acabado como un poquito luminoso. Viene un espejo en la parte de abajo. Y viene una brocha también. Yo la quité porque no la uso realmente. Seda. Esto es como una seda en verdad. Y pieles secas también les va a gustar. Y bueno. Mi favorito. Que te lo he mencionado casi en todos los videos. Desde que lo compré. Es este de la marca Dweer. Este también lo puse en mis recomendados para pieles grasas. Porque funciona también para pieles grasas. Y este para piel seca también. Otra vez. Este tiene un ligero. Pero ligero. Como satinado en la piel. Y decir satinado es demasiado. Simplemente tiene como un poquito de luminosidad. No sé cómo decirlo. No es nada que vaya a ser tan evidente ni nada. Estos son de la marca Dweer también. Y son favoritos. Favoritos míos. Tengo en mi kit de maquillaje. Y tengo otro para aquí. Para uso personal. Ok. Yo creo que vienen una de las partes más difíciles para las pieles secas. Que son los polvos para sellar la base de maquillaje. Te voy a enseñar aquí los que yo he probado. Y que me han funcionado muy bien para pieles secas. Obviamente también tiene que ver la cantidad que aplique de estos polvos. Si tu piel es extremadamente seca. Necesitas aplicar una capa muy muy ligera de polvos. O a lo mejor ni siquiera necesitas sellar con polvos. Ya depende de ti. Pero te voy a enseñar otra vez los que a mí me gustan para pieles secas. El primero es este de la marca Hourglass. Se llama Bale. Es este polvo que tiene este subtono como... Yo no diría que... Bueno, sí un poquito amarillo. Bale. Puedes ver ahí el color. Es este polvo que tiene un poquito de acabado radiante también en la piel. Entonces esto aplicándolo en todo el rostro. Te sella y aparte te da... No te deja la cara totalmente mate. Entonces por eso es que yo digo que funciona bien para pieles secas. Otro también. Este es un producto muy muy chistoso. Muy muy como peculiar. Es este de la marca Becca. Y este se llama Hydra Mist. Y precisamente esto cuando lo usas se siente como la piel hidratada. Sientes en verdad como que está mojado. Es bastante extraño. Otra vez pieles secas buscan esa sensación de como más hidratación en la piel. Esto es un polvo muy muy raro. En verdad me llegó a mí en una cajita de BoxyCharm. Y cuando lo probé era como... Me estoy poniendo agua. En verdad se siente helado. Se siente fresco. Lo he usado para bajo los ojos. Pero a mí me gusta más bien para todo el rostro. Pieles secas. Yo sé que les podría gustar esto por esa sensación de frescura que da en la piel. Ok. Este también ya lo he mencionado que funciona para pieles secas. Es el de Charlotte Tilbury. Y este se llama Airbrush Flawless Finish. Hay tres tonos. Este es el número dos. Que sería el de en medio. Hay uno más claro. Hay uno más oscuro. Realmente no tiene cobertura este polvo. Simplemente te sella muy bien. Pero es un polvo que es muy muy fino. Ya viste. Viene en formato compacto. Y eso lo hace más práctico para llevarlo en tu bolsa de maquillaje. O en tu bolsa personal. Para retocarte. O para quitar. Este si tienes alguno que otro brillo. Bueno. Esto es buenísimo. Por la textura tan fina que tiene. Y bueno. Después te voy a presentar polvos de acabado. Y son estos polvos que puedes poner. Ya que está todo tu maquillaje puesto. Tu maquillaje sellado. Con algún otro polvo. Estos son polvos de acabado. Como te digo. Porque te dan ese acabado como radiante en la piel. Que otra vez. Para pieles secas. Buenísimo. Este se llama Prep Set Glue. Y es un polvo de la marca Milani. Otra vez. Producto de farmacia. Económico. Este es un producto que se siente como seda en verdad. Y de hecho. Ahorita que le estoy haciendo así. Se siente como cremosito. Entonces. Este polvo. Con una brocha. Así como gorda. Como muy ancha. Puedes tomarlo. Y pasarlo sobre todo tu rostro. Y te va a dar ese acabado. Ligeramente luminoso. Nada con brillo. Nada con partículas. Como que sean muy evidentes. A mí. Este es un polvo que siempre me ha encantado. Otro que tiene la misma finalidad que el de Milani. Es este de la marca Hourglass. Y este se llama Ambient Lighting Powder. Este es un polvo que también. Es de acabado. De hecho. Ahí se puede ver en el mismo polvo que tiene ese acabado como radiante. Y hace lo mismo. Puedes hacer lo mismo. Con una brocha muy muy grande. Aplicarlo. Como en los contornos. En esta parte. De hecho. Yo es algo que uso muy comúnmente. Y lo traigo justo ahora. Te da ese como. No sé. Como ese acabado. Un poquito satinado en la piel. Me encanta. Esto hay varios tonos. Y yo también tengo esta paleta. Que la tengo en mi kit de maquillaje. Que son los mismos polvos. Pero aquí vienen tres diferentes colores. Entonces. Ya dependiendo del color de la piel. Puedes utilizar uno u otro. Puedes mezclarlos. Son unos polvos que. Yo los amo en verdad. Ok. Vamos a hablar de rubores. Y otra vez. Buscamos ese acabado. Como más satinado en la piel. Como de más hidratación. Tengo estos de la marca Bobby Brown. Que estos son dos rubores. Que yo tengo. Que son en formato crema. Ve. Son estos dos. Y se llaman. Pot Rouge for Lips and Shakes. Lo puedes usar para labios. Y para mejillas. Son súper cremositos. En la piel. Buenísimo. Son. Ve. Este color. Se llama por ejemplo. Calypso Coral. Y ve. Es un producto. Pues. Es que ya. Al ser en crema. Sabes que no tienes problemas. De usarlo en piel seca. Porque. Pues. Es eso. La finalidad. Es dejar como ese acabado. Un poquito más luminoso. Más radiante en la piel. Y esto. Y. Poniéndolo. En la mejilla. Y después. Utilizando. Un blush. Que sea del mismo color. En polvo. Pues obviamente. Ya te queda súper sellado. Y te dura por mucho. Mucho más tiempo. Estos son. Rubores. Que yo. Los he utilizado mucho. Este es el color. Fresh Melon. Y de hecho. Este me gusta más. Que el anterior. Que te. Que te enseñé. Bueno. Casi no se ve. En mi piel. Pero si. Son cremositos. Y para pieles secas. Oplicándolo con una brochita. Así como de doble fibra. Te queda. Muy muy bonito. Ok. También está esta paleta. De. Rubores en crema. De la marca Tarte. Este se llama. Kiss and Blush. Ojalá. Todavía esté disponible. Porque. No me acuerdo. Si esto fue. Edición especial o no. Pero bueno. Si está disponible. Te voy a dejar el enlace. De todo. El de este producto. Aquí también. En la parte de abajo. Te voy a dejarlo. De todos. Obviamente. Pero son estos colores. También. Ve. Que bonitos. También. Otra vez. Para pieles secas. Buenísimos. Ok. Te voy a presentar. Esta paleta. También. Que la compré recientemente. Esta es de Hourglass. Y esta se llama. Ambient Lighting Blush Quad. Son cuatro rubores. Que vienen aquí. En esta paleta. Pero. Tienen ese acabado. Como luminoso. En la piel. Que otra vez. Es lo que buscamos. Para pieles secas. Tienes aquí cuatro opciones. Yo. Esto lo acabo de comprar. Recientemente. Solo lo he. Como probado en mi piel. Y he puesto un poquito. En mí. Y si. Te deja ese acabado. Como radiante. Los rubores. No son tan extremadamente pigmentados. Lo cual. Para mí. No es algo malo. Al revés. Puede ser algo bueno. Porque puedes ir como modulando. Cuántos que quieres. Cuánto color quieres. Sobre las mejillas. Así que. Esto también. Con ese acabado radiante. Que tiene. Para pieles secas. Es buenísimo. Ok. Uno. Que tengo aquí. En esta paleta. Es este de la marca Milani. Que es el. Famosísimo. Rubor. Luminoso. Este es un rubor. Que. Tiene. Este acabado. Así como se llama. Justo. Luminoso. En la piel. Y es un color como. Coral. Es que es muy. Muy bonito. Con esto. Ya no necesitas. Iluminador. Ve. Lo puse aquí. Ve. Que bonito. Acabado. Da en la piel. No por nada. Tiene esa fama. Que tiene. Este. Rubor. Porque si. Da. Un aspecto. Como. Saludable. En la piel. Súper. Súper. Bonito. En verdad. Ok. Iluminadores. Realmente. Iluminadores. Pues. Para pieles secas. Prácticamente. Puede ser cualquiera. Porque. Otra vez. Ya lo he dicho. Muchas veces. Quieren. Buscamos. Esa piel. Más luminosa. Entonces. Prácticamente. Cualquiera. Pero bueno. Te voy a recomendar. Unos que tengo aquí. Este de la marca. Charlotte Tilbury. Que se llama. Glow Gasson. Y este es en el color. Peach Gasson. Es un color como. Como durazno. Me puse un poco aquí. Ve. Te lo voy a enseñar. Ve. Es este de aquí. Y da ese acabado radiante. En la piel. Puede ser. Como iluminador. Puede ser. Rubor. También. Obviamente. Puse demasiado aquí. Pero ve. Que bonito acabado da en la piel. Y el color aparte. Súper. Súper bonito. En verdad. Ok. Otro de Charlotte Tilbury. Esta paleta. Que se llama. Bar of Gold. Y estos son. Tres iluminadores. Que dan ese acabado. Como más. Como que si viniera de adentro. De tu piel. La luminosidad. Son unos. Iluminadores. Que no marcan textura. Para nada. Por eso es que. Me encantan estos. Son súper. Súper buenas opciones. También está. Esta paleta. De Hourglass. Que se llama. Metallic Strobe Lighting Palette. Son unos iluminadores. Que no tienen nada. De partículas. De brillo. Simplemente. Lo aplicas con una brocha. Ligera. Y te da. Se integra súper bien a la piel. Y otra vez. Parece que. La luminosidad. Viene en verdad. De tu piel. Y bueno. Un favorito mío. El de Kevin Aquan. Que se llama. Candlelight. Es este de aquí. Lo mismo. El color. A mí es algo que me encanta. De este. Es. Cremosísimo. Y es un color como. Champagne. Lo puse aquí. Y este. Siempre me ha gustado. Porque es como. Muy sutil en la piel. Si te deja ese brillo. Esa luminosidad. Que estamos buscando. Pero nada. Exagerado. Y sobre todo. Yo lo he usado. Para pieles maduras. Obviamente lo he usado. En pieles jóvenes. También. Y en los dos. Me encanta. Pero para pieles maduras. Deja ese. Como. No sé. Ese efecto radiante. En la piel. Hermosísimo. Es uno de mis favoritos. Ya lo he mencionado. Muchas veces. Este es formato. Ya antiguo. Ya tienen un formato. Más pequeñito. Como la mitad. Así es que. Bueno. No te extrañe verlo. Así como más chiquito. Es el mismo producto. Simplemente. Esto ya es una versión. Muy muy vieja. Bien. Ya por último. Tengo estos. Como. Mist. Para el rostro. Que. Te sirven como. Para. Otra vez. Es dar como ese efecto. Más radiante en la piel. Tienen como ese efecto. Como. Un poquito satinado en la piel. O hidratante más bien. Bueno. El clásico. Fix Plus. De MAC. Es este de aquí. Es esta bruma. Es este. A mí siempre me ha gustado. Como huele. Esto. Ya lo aplicas al final. Y te. No te sella el maquillaje. Yo no voy a decir. Que te sella el maquillaje. Pero si te da como ese efecto. Como más radiante en la piel. Y esto. Obviamente. Lo puedes usar. Antes de. Maquillarte. Simplemente. Como para hidratar. Porque tiene glicerina. Entonces. Esto ayuda. Que tu piel. Este más hidratada. Este es un clásico. Como te digo. Todo mundo lo usa. Esta es una versión. De viaje. Chiquita. Pero está la versión. Más grande. Otro. Que es buenísimo. Es este de la marca. Glow Recipe. Y se llama. Water Melon Glow. Ultra Fine Mist. Este es un mist. También. Que es súper hidratante. Ahorita ya lo mezclé. Porque ya lo agité. Pero generalmente. Se separan los componentes. Lo tienes que agitar antes. Y esto. Es una bruma. Casi imperceptible. Huele a melón. Obviamente. Así se llama. Y esto también. Te da. Como ese efecto. Radiante en la piel. A mí me gusta usarlo. Solo como en los perímetros. No me gusta utilizarlo. En el rostro. En el. Perdón. En el centro. Pero en estos lados. Y estoy hablando de mi caso. Ya para una clienta. Con piel seca. Otra vez. Pues obviamente. Si lo puedo utilizar. En todo el rostro. Sin ningún problema. Ok. Entonces. Y este también. Es un producto. Que te deja. Este acabado. Yo. De hecho. Me puse un poquito. Hoy. De este producto. Y bueno. Si se ve un poquito. Ahí. La luminosidad. Que da. Buenísimo. Este producto. Muy bien. Aquí están. Estos productos. Entonces. Que te quería presentar. Para pieles secas. Como te digo. Por favor. Busca más información. Si estás interesado. En alguno. De estos productos. Porque yo sé. Que algunos productos. En el particular. No son. No son económicos. Entonces. En verdad. Yo no quisiera hacerte. Gastar dinero de embalde. Quisiera. Que te aseguraras. Más bien. Que te va a funcionar. Muy bien. Este producto. Como te digo. Tómalo. Esto de guía. O sea. Di. Bueno. A ver. Me interesa este rubor. Voy a ver otros. Reseñas. Para ver. Qué dicen otras personas. Y así. Ya tener. Como una opinión. Más certera. De determinado producto. Ok. Y bueno. Pues eso. Fueron mis productos. Para pieles secas. Como te digo. Espero que haya funcionado. Como siempre. Te pido. Por favor. Si tú. Tienes piel seca. Y tienes un producto. Que te encanta. Que te funciona. Súper. Súper. Bien. Pónmelo. Por favor. En la caja de descripción. Me encantaría leerlo. Y. Pues. Si me interesa comprarlo. Y así. Para ponerlo en mi kit de maquillaje. También. O para usarlo en mí. Siempre me encanta. Que me recomiendes cosas. Ok. Bueno. Estos fueron mis productos. Entonces. Ya sabes. Que yo siempre. Te mando muchos abrazos. Bien fuertes. Apretados. Y siempre. Esperándote ver muy pronto. En mi siguiente video. Ok. Adiós. 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 Gracias por ver el video.